Me empujaron con violencia para ver si yo caí, pero las manos de Jehová a mí me sostenían Y todavía me queda Dios, todavía me queda fuego, todavía me queda Dios Todavía me queda fuego y todavía me queda Dios Me empujaron con violencia para ver si yo caía me empujaron con violencia para ver si yo caía, pero la mano de Jehová a mí me soñía, pero la mano de Jehová a mí me soñía y todavía me queda Dios, todavía me queda fuego, todavía me queda Dios, todavía me queda fuego, todavía me queda fuego, todavía me queda Todavía me queda Dios Y todavía me queda Dios Y todavía me queda Dios Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Alma mía, alabadio, alma mía, alabadio Yo no sé usted pero yo tengo mucho por que adorar a Dios Alma mía, fue una segunda que el diablo me puso a tirar el mano Oh gloria a Dios, Eva de Manzoba Y Ramay Saúl, Eva de Manzoba Pero hay algo que te dice el Señor en esta noche Hay una marca en ti, ay, 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 ay Hay una marca en ti, Gloria Hay una marca, hay una marca, hay una marca Hay una marca, hay una marca, hay una marca en ti 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 Ay, el diablo no te puede, no te va a tocar Alma mía, alabadio, alma mía, alabadio Hermano, usted sabe lo que el diablo decide a usted Tírate, ay, 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 ay Tírate, alma mía, tírate, alma mía, tírate, alma mía, tírate Hermano, no concuerdo porque yo lo viví Ay, 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 ay Con gloria a Dios usted tirase, alma mía, alabadio Pero viento a usted y ven en el aire Ay, 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 ay Y a usted no pasarle nada, y tirarse en una segunda, con gloria a Dios. Ay, 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 no fue a que me lo contaron, fue este mismo que lo vivió. Pero la mano de Dios va, a mí me esotería, pero la mano de Dios va, a mí. Y todavía me queda Dios, todavía me queda Dios, todavía me queda Dios. Ay, todavía me queda Dios, ay, todavía me queda Dios. Y todavía me queda Dios, todavía me queda Dios, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Pero te digo algo en esta noche, lo vas a entender después, lo vas a entender después. No importa, sigue marchando, sigue hacia adelante. Y a su nombre, al nombre de Cristo. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, bar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, bar de cristal. Por estas calles, yo voy a caminar, en el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las almas. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las almas. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón. Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, bar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, bar de cristal. Por esta calle, yo voy a caminar, por esta calle, yo voy a caminar, calle de oro, bar de cristal. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las almas. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las almas. Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las almas. Aleluya Al nombre de Cristo Y a su nombre Ya para terminar hermano Voy a dejar con esta palabra Y se lo puso en la voz A la que tenía niño Que estaba muerto, Gloria a Dios Aleluya, no dejes que te cambien el niño, Gloria a Dios No dejes que te cambien el niño Gloria al Señor Porque el tuyo está vivo Que Dios te bendiga